Con respecto a lo que es el fondo de la moción, yo la he analizado, un poco el texto que se ha presentado y yo creo que también hay que analizar y matizar cosas porque a veces hay muchas confusiones y después se trasladan a la opinión pública. Por un lado se habla, no, es que se están haciendo prospecciones petrolíferas en Canarias, eso fue incorrecto. Primero porque todavía no se sabe lo que hay, si hay, no se sabe si es petróleo, si es gas, porque serán prospecciones de hidrocarburos y es verdad que a veces nosotros mismos hemos empezado esa palabra, pero yo creo que vamos a hablar en serio, vamos a hablar con las cosas con rigor y son prospecciones de hidrocarburos porque claro, muchos dicen que el petróleo no, pero con el gas miran para el otro lado y por eso matizo y lo digo, matizo y lo digo porque hay algunos que dicen que no el petróleo pero el gas, como dije, miran para el otro lado y no son tan defensores del no al gas. Habla la moción de que hay grave riesgo para las aguas y la economía en Canarias. A los representantes de Greenpeace les quiero decir que la economía de Canarias, yo creo que es, bueno, creo que no, todo el mundo lo sabemos, una de las más pobres de España, más del 30% de paro, un índice de miseria y pobreza que no tenemos en ningún lugar de España y por supuesto Europa. Que estas prospecciones pongan en riesgo esa economía, bueno, si estuviéramos hablando de una economía de pleno empleo, por lo menos podríamos hablar de una economía de miseria y de Canarias, por desgracia, pues mucho riesgo tampoco se pone en juego, que tampoco se pone, pero bueno, ya que se proponen esto, pues también hay que matizar esos tallos. Se habla de que fue una protesta pacífica, mira, si asaltar un barco en alta mar es una protesta pacífica, pues yo mañana mismo me cojo mi barco y voy a asaltar el ferre que va al hierro, a ver si así miran la medalla de los torres de Canarias también. Bueno, una protesta pacífica, yo voy a alguien y me subo al barco del ferre que va al hierro, y bueno, aquí no pasa nada porque ya hay un precedente, incluso partidos como Coalición Canarias, el Partido Socialista que gobiernan Canarias, están de acuerdo en que se les dé la medalla de otros. Bueno, a partir de mañana vamos a hacerlo todos también porque, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo tengo interés también en asaltar ese ferre. Además también de que, bueno, de la propia, de las fuerzas de la seguridad del Estado, avisaron y atribuyeron los días anteriores a esta organización, señores, no hagan esto, señores, hasta aquí pueden llegar, se les repitió reiteradamente y no había forma, sino ellos querían colgar, digamos, sus pancartas, sus reivindicaciones, y es lo que buscaban. Y les quiero decir una cosa, han buscado y se lo viven sinceramente lo que han conseguido, que es la repercusión mediática de sus acciones, que una vez es colgar una pancarta en un barco, otra vez es, pues, la desgracia que ha pasado, que por supuesto nadie quiere esa desgracia, pero pasó esa desgracia que ha tenido esa repercusión mundial. ¿Y qué hace Greenpeace ahora? Consiguió su noticia, consiguió su foto, va y va a Canarias, vamos a otro sitio a sacar otras fotos. Y esa es la realidad de Greenpeace bajo mi título. Agresión injustificada. Me parece lamentable que algunos quieran violentar y romper el Estado de Derecho unas leyes que nos hemos dado todos, y aquí cada uno se coja la justicia por su mano, no, no, porque para mí es una agresión justificada, una, digamos, acción que se han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en base a una normativa política que nos hemos dado todos. Aquí, pues, parece que imperan lo que piensan las minorías sobre lo que nos hemos dado todos, que somos la mayoría. Consideramos inadmisible que el Gobierno o el Estado utilice recursos para defender el interés a una empresa privada. Están defendiendo el interés a una empresa española, sí, sí, privada, pero española, en territorio español. A mí lo que sí me parece un poco ridículo y un poco encima de la mesa es que se utilicen recursos de defensa, no solo en la escala nacional, sino en la escala local e insular, pues, para defender a algunos cargos públicos cuando se van de fiesta con sus guardaespaldas. Eso también es otro recurso público. Oiga, que usted lo defienda para ir a un acto público, por supuesto, pero para ir a un tenderete o para que el presidente del Gobierno de Canarias en la bajada de la Virgen del Hierro haya ido las 14 horas de la bajada rodeado de guardaespaldas al lado de la Virgen de los Reyes con dinero público y horas extras pagando guardaespaldas allí. No sé si don Pablo no tenía miedo de los de Reyes ni que le hemos dado una pedrada o algo, porque, sinceramente, tener cuatro guardaespaldas al lado de la Virgen de los Reyes, eso sí me parece también una vergüenza que está pasando en Canarias con recursos públicos. Por eso se pone ese argumento, porque yo les pongo también lo que les comento. Que Greenpeace defiende los intereses del pueblo canario y el medio ambiente. El medio ambiente, que se lo diga recientemente en Perú, que hicieron una pancarta allí en las líneas de Nazca, y el gobierno peruano nos ha denunciado, porque en la zona de alto valor ecológico, ha visto un destrozo allí, ecológico, y que me diga ahora que Greenpeace defiende el medio ambiente, pues bueno, si lo digo a los peruanos, que la verdad es que para ahí no lo quieren ver, porque lo que hicieron allí el otro día, pues para nada. Y lo digo sinceramente, ni a mí, ni a ella. Ni Greenpeace, ni si se puede, que el que, digamos, presenta esta moción, era a mí, a mí personalmente, en el que quiere ver la Grupo Popular, de, digamos, elecciones de defender el medio ambiente. Para nada, para nada. Son respetables, pero a mí nadie me gana en defender al medio ambiente. Y, bueno, sobre todo lo que es Canarias, bueno, yo me gustaría que Greenpeace, que ha captado en Canarias, por el tema de las protecciones petrolicas, que siga por Canarias, que siga por Canarias, porque aquí pasan muchas cosas, y que voy a poner una serie de cosas que están pasando en Canarias, y yo no lo he oído con ustedes. Ustedes sabían que por Canarias pasan más de mil petroleros al año, entre Tenerife y Gran Canarias, que llevan petróleo. Yo no lo veo, no lo veo con las pantallas intentando sacar ese petrolero. O aquí en Santa Cruz, hay una refinería que refina petróleo, y ese gobierno lo apoya, y yo no lo veo criticando esa actividad petrolífera. O el puerto de Granadilla en Tenerife, que Coalición Canarias se negó a debatir en el Parlamento de Canarias un catálogo de especies proteidas, y a Greenpeace no lo le da poco por ahí. Pero bueno, o instalar en Tenerife, que Coalición Canarias quiere instalar en Tenerife, que procede del petróleo, y yo no lo he visto protestando contra eso. O dónde está Greenpeace, cuando Coalición Canarias lleva toda la vida virtiendo aguas residuales en todo el litoral de Canarias. Que está contaminada completamente. O, ¿qué me dicen ustedes cuando dicen, me gustó la pantalla, me gustó lo decir Renovable? Yo estoy tapando con las Renovables también. Pero ustedes sabían que actualmente en Canarias están paralizadas las Renovables por culpa de esos señores. Que no lo desarrollan en el Parlamento de Canarias. Llevan siete años las Renovables paradas en Canarias porque Coalición Canarias y el Partido Socialista no lo desarrollan en el Parlamento de Canarias. Eso es lo que está pasando en Canarias. Y son los que están diciendo ahora, que no el petróleo, sino las Renovables. Ellos mismos. Eso es lo que está pasando en Canarias. Ustedes mismos lo dijeron. Hay plataformas petrolíferas en el puerto de Santa Cruz y en Las Palmas. Apoyada por ellos también. Ellos apoyan esas plataformas petrolíferas. Ellos dicen, sí, esas plataformas, pero no el petróleo. Yo, la verdad que hay cosas que yo a veces hasta me pierdo. O quiere decir, lo último que dijo don Paulino Guerrero, no, no, es que ese petróleo yo sí lo quiero. ¿Con qué quedan? No es que dicen que no es petróleo, que el petróleo es lo peor que hay. Y ahora dicen que si hay petróleo, me lo quedo. O don José Miguel Pérez, del Partido Socialista, que decía, bueno, que decía que quería sacar el petróleo con los ojos cerrados. Usted imagínese ahí lo que es la plataforma petrolífera, usted es el relativista y él con los ojos cerrados ahí está buscando el petróleo. Imagínese, la catástrofe y el accidente que se hubiera dado originado allí. Y bueno, y con respecto a ustedes, yo con todo mi respecto a su actividad, yo no la comparto, pues la respecto. Por supuesto, pues que a mí ustedes me digan, no es petróleo, es irrenovable. Cuando ustedes utilizan medios de transporte que usan petróleo, los barcos que ustedes fueron allí, fueron con petróleo. Pues yo no he ido a Beca, no, a Guarra, no sé. Si son coherentes con sus discursos. Las propias canchas que sacaron del barco a la plataforma, tampoco había mucha distancia, no sé. Porque se usaban petróleo también. Nuestras propias cosas que usamos en el día a día que tenemos nosotros son todo derivados de petróleo. La cámara de fotos o de vídeo que sacó el vídeo está hecha con derivado de petróleo también. Pero bueno. Y con respecto a que, bueno, que el frente está a Marruecos, que ha hecho, ustedes lo han comentado, que han hecho hasta ahora, tienen 80 autorizaciones, y bueno, todavía siguen investigando. Y no han encontrado, pero tampoco está nadie intentando asaltar en la plataforma de Marruecos. ¿Por qué en Marruecos no? En España sí. Solamente hay una en Canarias, repito, 80 en Marruecos, no sé, no me cuadra tampoco. O las más de mil hay en todo el mundo también. Sí, había una actividad en Rusia, es verdad, pero el resto de los restantes que hay a nivel mundial, no lo he visto ustedes haciendo, digamos, una ruta intentando protestar con todo el centro del mundo, no, en Canarias. No lo entiendo, la verdad que tampoco lo he visto. Y ya que la activista era italiana, bueno, ustedes lo saben, en Italia hay cientos de plataformas terroríficas alrededor del país, de Italia, y tampoco lo he visto ustedes ahí tanta actividad como han hecho mediáticamente con lo que ha pasado en Canarias. Yo también quisiera ahora un poco entrar en el debate a nivel local de lo que se ha dicho aquí, porque se ha dicho para mí cosas muy graves por algún representante público. Aquí, el portavoz de Coalición Canarias, que recuerdo, el concejal de la policía, está de acuerdo en alentar la desobediencia civil con la moción que usted ha hecho ya la moción, que la moción es alentar la desobediencia civil, mire, vamos a verlo, aquí hay policías locales, yo no sé, no, no, usted apoya esa moción, lea esa moción, apoya la desobediencia civil. Sí, la desobediencia, usted apoya la desobediencia civil. Y mire, vamos a verlo, usted dijo anteriormente, ha sido una situación agresiva, desproporcionada, seguramente por órdenes superiores, eso no sé, no sé qué es lo que ha pasado ayer aquí en este ayuntamiento. No sé, aplíquese el cuento, aplíquese el cuento, porque a lo mejor usted, digamos, todo este tipo de expresiones que usted ha utilizado, pero por el gusto de utilizar con lo que ha pasado ayer aquí, sobre todo cuando usted tiene la responsabilidad en el tema de seguridad. Yo agradezco. Sí, gracias. la moción. Bien. ¿Vosotros en contra de la moción? Por lo tanto, queda aprobada la moción.